De visita en la casa del caracol, autora chilena Damsi Figueroa con ilustraciones de Patricio Inostrosa. La casa caracola. Es de esperar que un caracol decore su casa con la espuma blanca de las olas y que a los pies de su bañera siempre doren los azules azulejos restos de doradas arenas. Es de esperar que en su alacena abulten las hojas de negras cochayullas y resalten naranjas zanahorias entre paltas negras y moradas berenjenas. Es de esperar que la casa caracola guarde el eco de los mares y resuene en su espiral interminable un gran concierto de delfines que afinando sus violines den con paz a Levante el dios del viento.